Clash Royale. Es un juego freemium desarrollado por Supercell, una desarrolladora finlandesa. Este juego lanzado globalmente en el 2 de marzo de 2016, siendo una versión alternativa de Clash of Clans, combinando elementos de juegos coleccionables de cartas y defensa de torres. El tutorial del juego te enseña lo básico a través de 5 fases, siendo lo más importante el enseñarte a tanquear lanzando al frente al gigante o al caballero u otro tanque o mini tanque, para lanzar por detrás a la artillería. En el juego se juega simplemente lanzando cartas que se dirigen al primer enemigo o estructura que está al frente, dirigiéndose siempre a la torre del rey en busca de destruirlas, por cada torre destruida se ganan coronas y quien gana más coronas al cabo de la partida gana. Existen 3 minutos de juego en la primera fase, siendo al inicio del último minuto que se empieza a acumular el doble de elixir, hay acumulación de elixir progresivo el cual debes usar para invocar cartas, y después cuando acaba ese tiempo y hay un empate empieza el desempate de muerte súbita donde el que gana la siguiente corona gana la partida, y si se acaba ese tiempo que suele ser de 3 minutos en el desempate después las torres pierden vida progresivamente al mismo hasta caer una y si la torre que cae es la del rival tu ganas la partida, pasando lo contrario si esa es tu torre. Y por último en el juego se va escalada desde arena duende hasta arena legendaria donde aparecen las ligas y posteriormente al subir mucho más están los rankings en los que si llegas ahí podrás estar al lado de los mejores. Recientemente se introdujeron los campeones que tienen habilidades especiales activadas por un coste extra delixir.jueguen Clash Royale, juego muy recomendado.